Vamos a ver lo de Iker Jiménez, que me lo han pasado hoy, he dicho Iker Jiménez se queja de la censura que sufre uno de sus programas Estoy bastante cabreado, la verdad es que lleva una temporada Iker Jiménez que le están dando palos por todos los lados, eh Primero, que si no le dejan llevar a Albise, ¿vale? Le censuran en Horizonte, luego que Albise dice que le van a despedir por llevar a Vito Quiles, al final llevó a Vito Quiles y parece que no le han despedido Luego que le quitaron un directo que subió a Youtube en el que ponía imágenes del atentado este de Moscú y demás Y ahora en la estirpe de los libres, que me parece que le han sadobaneado el programa A ver, dice, la última entrega de la estirpe de los... yo diría Después de... yo diría que Iker Jiménez en Youtube Solo hay una persona que yo conozco que esté más perseguida en Youtube que Iker Jiménez Y ese es... ese es Sassel, tío Es el único que está un poquito más perseguido que Iker Jiménez Pero... Iker iría después Dice, la última entrega de la estirpe de los libres ha originado que el comunicador haya subido un vídeo a su cuenta oficial de Twitter en el que ha denunciado que sufre supuestamente censura soft Le tengo que preguntar Le voy a decir a Iker Jiménez a ver si conoce el truqui ¿Vale? Para que... Te traten bien los de... los algoritmos de Youtube ¿Vale? Se lo voy a comentar que a lo mejor no lo conoce, tío Entonces se lo voy a decir Las cancelaciones soft, digno de hablarse Vamos a escuchar Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí, volviendo Gracias por la audiencia de Cuarto Molina ayer Gracias por vuestro apoyo a la estirpe Y la verdad, estoy... Bastante cabreado Porque Youtube no recomienda ese vídeo a nadie Debe dar cosas mucho más enriquecedoras Y un programa que fue el número uno en castellano en el mundo Es verdad, el programa que tuvo Iker fue el número uno en el mundo Eh... hispanohablante ¿Vale? Hispanohablante, es una barbaridad, eh A nadie debe dar cosas... Esas gafas, esas gafas refachonas, querrás decir Esas gafas hiperrefachonas, querrás decir Mucho más enriquecedoras Y un programa que fue el número uno en castellano en el mundo Esa noche Pues... en fin O sea que no se trata de cancelaciones Sino que algunas cosas se potencian Y otras no se potencian Y entonces pasa lo que pasa Y ya me diréis vosotros Si el programa no era digno de ser conocido por mucha gente Lleva ya cientos de miles de descargas Pero tenía que ser mucho más En fin, es la cancelación soft Hay truquis, eh Hay truquis para que el algoritmo de YouTube Te descancele soft Porque probablemente lo que le sucedió Es que cuando le chaparon el último programa Por poner imágenes de terrorismo de Moscú y demás Probablemente lo que le sucedió Es que le pusieron el programa O sea, el programa, el canal en cuarentena En cuarentena significa que a la mínima Que el algoritmo detecte Que estás diciendo palabras malsonantes O palabras que no encajan con su política friendly Te chapan el vídeo O te lo ponen en amarillo ¿Vale? Entonces es muy probable Que el canal de Ikel Jiménez Esté en estos términos Y hay algunos trucos para ¿Sabes? Ser más algoritmo friendly Para que el algoritmo de YouTube te trate mejor Pero vamos a ver en este caso Me habéis pasado este clip Que fue de... Me imagino que del programa, ¿no? Maldito Maduro Esto que voy a decir Lo he dicho alguna vez Y molesta mucho a algunos compañeros Pero yo creo... Me encanta Iker de fondo Pues si molesta, dilo Por favor Por favor Que el periodismo en España es cobarde Cuando tú ves a compañeros en México Lo hemos mencionado antes Arriesgar la vida para escribir con... Y denunciar el narcotráfico en su país O tú ves en dictaduras como China Corea del Norte, Birmania Espera un segundo ¿Qué pasa? Quiere entrar ¿Qué pasa con esta? Vamos a seguir escuchando Al exdirector del Mundo Menciono asiáticas porque las conozco mejor Arriesgar y pagar El precio de 20 años de cárcel Por hacer su trabajo Y comparas eso Con algunos colegas que aquí Por una tertulia Son capaces De servir a un interés económico Político y demás Eso tú lo has vivido, David Bueno, yo he visto tertulias Donde se enviaba David Jiménez, bro Directores de medios Lo que tenían que decir Y ellos lo repetían como loros Esto es bastante habitual Y esto no es algo que suceda O que deje de suceder Quiero decir Esto A mí me lo ha comentado Alguien que además De manera relativamente frecuente Ha venido al canal Y demás Lo que pasa es que no voy a decir Nombres propios Porque no le mola Que comente estas cosas Que me dice como en Petit Comité Y es que efectivamente Los partidos No es que manden argumentarios A políticos O a tertulianos Que sean militantes Y que vayan ahí A defender sus posturas Es que mandan argumentarios Directamente A los medios de comunicación O sea O sea que a la cadena SER Le puede llegar probablemente En plan Mira el PSOE Estos son sus posturas Con respecto a esto A esto A esto A esto Y más te vale defenderlas Crack Más te vale defenderlas No, no es Juan Soto Es una mujer Yo eso lo he visto Y yo he visto el reparto En medios Donde Llamaban de Moncloa Y decían A este programa Tiene que ir esta persona Y esta fuera ¿Desde Moncloa? ¿Y en diferentes épocas? En diferentes épocas ¡Guau! Este reparto Es igual que el tema De las subvenciones Y de la utilización Del dinero De todos No des tantas pistas XD Venga, anda Enregar aquellos medios ¿Qué es una mujer, Sergio? Que me tratan bien Con dinero De la publicidad institucional Y castigar a aquellos Que son críticos Y eso es un medio Que se lleva utilizando Y lo han hecho El PP Diría que regular muy fuerte, ¿eh? Y limitarlo De la publicidad institucional Porque Es una furcia Aquello Importante Ha hecho el PSOE Yo lo he visto Y cuando yo era director del mundo Me pasaba una cosa curiosa Y es que Había También te voy a decir una cosa De David Jiménez Conozco a muchos periodistas Y No todos Me han hablado Maravillas de este señor ¿Vale? Lo comento No todos me han dicho Uf Referencia Referencia O sea A mí me han hablado Que va mucho de Uy ya Yo intenté luchar Contra el sistema Yo hice esto Yo hice esto Otro Claro Yo no me dejaba corromper Y a mí algunos Me han dicho Tío Este era el que Primero ponía la mano Ahí hermano Este era el que O sea No Lo que me han comentado Es que Este señor No está Para dar lecciones De servilismo Al poder Pero bueno También habría que veros A vosotros Dirigiendo un periódico Como El Mundo Habría que veros A vosotros Dirigiendo un periódico Como El Mundo Hay comunidades Donde era el PP El que nos quitaba La publicidad institucional Y en otras era el PSOE Pero es que Llegó a haber un caso Muy curioso Y es que En Castilla-La Mancha Cospedal Nos dejó a cero En la publicidad institucional Y Canceló todas las suscripciones Del mundo Porque se habían enfadado Conmigo Y en cambio La Comunidad de Madrid Nos bañaban en millones Amigo mío Sergio Gracias a gente como tú Ese poder se les escapa Me refiero Al poder mediático Muchas gracias A mí solo me paga Sony Chicos Yo ya os lo he dicho antes A mí los únicos Que me pagan Son los de Sony Porque Esperanza Aguirre Estaba encantada Con nosotros El mismo partido En un sitio Nos censuraba Y nos castigaba Y en otro Nos premiaba Esto que voy a decir Lo he dicho A ver Lo está reconociendo él Lo está reconociendo Él mismo Pero A mí Atila 2 A ver A ver si milita En algún partido A ver A ver quién es En realidad A ver quién es En realidad Lo dice él Sí tío Es que cuando lo dices tú Pero bueno Ya hablaré yo Con Iker Jiménez Para quitarle El sadobar Este que tiene En el canal de YouTube Pero Pero bueno En cualquier caso Es interesante Escuchar lo que tiene que decir David Jiménez Al respecto Porque hasta cierto punto Él lo ha vivido En primera persona En fin En fin Eso es lo que tú opinas Te lo he dicho Gracias a ver Gracias a ver